esta relación, que si no hay maíz y no hay hombre, entonces este proceso implicaba una conexión muy profunda. Estas criaturas, estos primeros padres y madres, que eran cuatro, no eran individuos así específicos como Adán y Eva, no eran linajes que pobraron esta tierra también, nos da otra dimensión que es originaria, y esa carne de maíz es lo que nos refiere también a seres culturales, porque el maíz no creció ahí en el campo y ya alguien lo vio, fue un proceso que implicó la integración, la experimentación hasta ir perfeccionando y dar con variedades destacadas de maíz, en colores, en sabores, en resistencia, a distintos estratos atmosféricos y bueno, en cuanto a climas, en fin. Estos linajes, esta carne de maíz, también el popo duro implica, llama la atención a este proceso de cultivar, no nada más en ese aspecto tangible, que abre la tierra, echa la semilla, alimentala con luz, con abono, el aire, la luz, cuídala de que no la vaya a napizar o que se la vaya a comer a un pájaro, sino también en este cultivo interno, de reconocer cómo fue un proceso en el que justamente el fin, la finalidad de todo esto es dar frutos, es tomar, arraigarse, nutrirse de las experiencias, transformarlas, iluminarlas, y proceder con ese agradecimiento y a compartir, a delegar, a llevar más allá. Entonces, aquí hay una representación artística de esas cuatro mujeres de maíz, es una representación de que, así las vieron, estos primeros cuatro hombres, pero también, o sea, hablan de esa búsqueda también de esos nuevos artistas, pues de, sí voy a hacer una representación, pero pues no voy a ir con los colores originales, lo que viene en mis fuentes, lo que viene en mi herencia, no la voy a nada más inventarla, porque sí, entonces, en la página siguiente podemos también seguir con este aspecto que nos muestra que Tojil, el divino, así llamado, les dijo, somos vuestros, grande será nuestra gloria por la obra del hombre, vosotros, cuidad de la ciudad y nosotros daremos inscripción, veis, oís, son buenos vuestro lenguaje, vuestro andar, habéis visto las montañas, los valles, qué opináis de vuestro estado, probad, miradlo todo, ellos contemplaron todas las cosas del mundo, y dijeron gracias, diciendo, su primera instancia es conectar el Tlaltipac, contemplar el entorno, el contexto, esto, en la imagen siguiente, esta fue su forma de dar, de dar gracias, ¿no? En verdad, os damos gracias dos, tres veces, porque tenemos boca, rostro, hablamos, oímos, pensamos, andamos, sabemos, conocemos perfectamente lo que está lejos, lo que está cerca, lo que nos cae en la superficie, en el interior, en el exterior, esto, esto que implicaba, como también tuvimos oportunidad de ver y de reforzarlo, ¿no?, con esta manifestación, hacía mucha énfasis en, en estas facultades de percibir, y también, esto lo anclamos con, las eustrotecas, hombres de experiencia propia, esta es una manifestación, que, bueno, también es una instrucción, ¿no?, que todos debemos integrar, verlo, percibirlo por nuestras facultades, de capturar esta información, de identificarla, el ser humano está unido a esa naturaleza, no se sentía especial, no tenía ningún interés, que se dispuse de tener una de esas facultades, de percepción, entonces, muchas veces, ¿esto qué representa?, ¿qué significa?, ¿no?, este tipo de construcciones, que, artística, estilísticamente, son bastante llamativas, pero vemos, es énfasis que también van a la percepción, no nada más en un sentido artístico, como actualmente se puede manifestar, ¿no?, en positivo, en negativo, y tener también la facultad, tanto de ver, como tener esta zona de Mitla, como en otras tantas, tenemos que, esa estimulación sensorial, se da de forma, y de guía, tanto con la vista, en estas plazas, por lo regular, y eso es, toca las palmas, escucha la vibración, como acompañado también, esta experiencia, a partir de los olores, con los incensarios, con las esencias que usaban las personas, con los sabores, también era una experiencia, un mundo sensorial, no nada más era el ver, era escuchar, era sentir, era acordar, era entenderse, recibir con todos los vehículos, tanto estando despiertos, como estando dormidos, entonces, la imagen, ya se puede apreciar, este corte, no se hizo la tierra, ya se ve este proceso, entonces, apreciar, lo que corresponde, a ese, rumbo, celeste, tlacotlalpa, de gente tlaloc, entonces, aquí, bueno, tenemos, esos estratos, hacia la parte, hacia la parte superior, en el centro, en la parte medular, este sobre la tierra, este tlaltecutli, también, entonces, en la parte inferior, temoclampa, este, este cuchillo curvo, interesante, si comenzamos a ver, estas representaciones, claro, de Tlaloc, y Tlacoluki, cuando es en el plano, del mitlano, del chivalva, por ejemplo, apreciar que, estas representaciones, como en el caso, de Tlacoluki, vemos, su curva, en la parte superior, y ese rostro, que está ausente, lo que nos habla, de esa, de esa, de esa transformación, mientras que, en la parte de Tlalipa, si hacemos, un reconocimiento, ¿no?, por ejemplo, de este tlaltecutli, con esas, fauces, con estas garras, ¿no?, es evidente, esa, esa transformación, cómo se, cómo se manifiesta, ¿no?, también, en la representación, del color, ¿no?, como en el caso, del tlaltecutli, que está en la parte, en el Museo del Templo Mayor, con pigmento amarillo, ¿no?, también, haciendo la visión, con esta conexión, ¿no?, y tlaloc, con esas, este, con esas anteojeras, con esos, con esos, ya había bigotas, esa aventadura, ¿no?, y con esas manifestaciones, que pues también, por lo regular, tlaloc, que es lo que, es uno de los elementos, con el que se puede identificar, pues son esos, esos rayos, ¿no?, y esas manifestaciones, que tanto que son las serpientes de fuego, como las serpientes de agua, ¿no?, que descienden, de ese topán, para fecundar la tierra, y hacer ese proceso, de fertilización, propiciar esa germinación, aquí, vamos a identificar, por ejemplo, lo que corresponde a esta semilla, ¿no?, las semillas deben introducirse, ¿no?, con la coa, se debe quedar, para propiciar, que en ese, en ese espacio, en ese, en ese vacío, en esa oscuridad aparente, se dé, este desarrollo, ¿no?, de, de renacer, de encontrar, esta germinación, para llegar a, a lo que es el Tlalcí, para llegar al sol, en la tierra, y comenzar a atraer, atraer la luz, de ese, de ese topán, atraer esa, esos rayos, este, esas serpientes de fuego, traídas, este, a capturar la energía, de este, de Tonatiuh, de Kinichahau, y comenzar ese proceso, expanderse, hacia abajo, y poco a poco, elevarse hacia arriba, en la lámina siguiente, es apreciar, igual, esa relación, ¿no?, de los colores, hacia, el rumbo, correspondiente, al color, clapal, o al rojo, este, esta relación, que hay con el, el fuego, el triángulo, y esta, este simbolismo, también, marcado, hacia, hacia el amanecer, ¿no?, entonces, los signos, que también, ya aquí, en esta disposición, se ve la, la referencia, que hay con estos, mitos, con esta cosmogonía, ¿no?, que viene desde, cómo se crea el universo, cómo se crea el sol, cómo se crea la tierra, y cómo se reflejan, cada uno, de estos rumbos, y, y esto, nos creó, un puente, nos creó, una conexión, ¿no?, entre, entre lo más, abstracto, hasta lo más, tangible, ¿no?, que podíamos, que podíamos contemplar, en este, en este esquema, entonces, esto fue hacia, hacia, lo que corresponde, al rumbo, la luz, clampa, el rumbo de la luz, si viendo esta, esta secuencia, podemos, identificar, también, lo que corresponde, a nuestro, a nuestro rumbo sur, o el, guisclampa, que es, en lugar, hacia las espinas, en donde, ve aquí, el elemento, el elemento, es la tierra, donde, ya podemos, identificar, también, esta relación, con el color, acá, es, el, correspondiente, al amanecer, aquí, es el mediodía, cuando el sol, está, en su densidad, y permite, esta, dispersión, ¿no?, de la energía, y aquí, ya ve también, los signos, ¿no?, que tienen, una relación interesante, la lagartija, el conrico, la hierba, el grifle, y la flor, ¿no?, pues, la lagartija, pues sí, es común, ¿no?, verlas, tomándonos, su baño de sol, también, ¿no?, en esta, este, esquematización, este, el color amarillo, también, tiene, esta relación, con lo que es, el cuerpo físico, por eso, usamos, la tecuta, y vemos, el pigmento, que tenía, será el color amarillo, ¿no?, lo cual también sucede, este, con otras representaciones, ¿no?, de, 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 deidades, hacia, hacia lo que es el rumbo oeste, el Ciguatampa, este, color, también, y también podemos apreciar, este rumbo femenino, que también nos remite, hacia, hacia lo que es, el elemento del, del agua, esta, fluidez, también, relacionado, con la luna, ya que es el atardecer, y aquí los signos, que, que rigen, son, la casa, el venado, el mono, el águila, y la lluvia, entonces, en ese, en ese proceso, en ese, círculo, lo que, lo que nos sigue, es el rumbo norte, y lo de mi flampa, que es el, en color blanco, que también se relaciona, con lo que es, el aire, y también, en la área de la medianoche, por eso, las representaciones, de los signos, como son, este, el meguis, o muerte, el viento, el perro, o celote, y el pedernal, entonces, a partir de esa estructuración, es, es que nosotros, vamos a tener la oportunidad, de identificar, qué símbolos, se van a, a utilizar, cuáles, son, esos elementos, que van a estar, dispersos, bueno, que van a estar distribuidos, para precisar mejor la palabra, en el, en el simbolismo, vámonos ahora, a las representaciones, ¿no? Por ejemplo, en el templo mayor, es, común, para tener así presente, estas representaciones, de cráneos, con, cuchillos, este, atravesados, les han dicho, no, si es que eran unos salvajes, y lo hacían, así, les cortaban la cabeza, y le ponían, este, ahí, para evidenciar que, eran guerreros, y no, en esta división, del espacio, del Tlaltipa, podemos ver, el blanco, la muerte, el perro, el celote, y el pedernal, entonces, ya, ya, vemos que ese simbolismo, va más allá de, esa interpretación, literal, ¿no? de lo que, de lo que nos representa, entonces, los colores, y los elementos simbólicos, se integran, entonces, ya podemos apreciar, que cuando, por ejemplo, en ese templo mayor, ¿no? hay un cráneo, que tiene el cuchillo, atravesado, completo, y ese cuchillo, está, borrado en piel, de venado, o de ocelote, este, y bueno, con este signo, también, del perro, ese mensajero, ¿no? que conecta, con, con este, con este rumbo, ¿no? que representa, también, la mente, ahora, si nos vamos a un simbolismo, correspondiente, también, a, al rumbo del oeste, vemos, casa, venado, mono, águila, lluvia, entre ellas, oportunidad, de visitar, el museo del templo, si se acuerden, hay una, en lo que es las ofrendas, a Tlaltecuti, hay un águila, este, que también, en su parte, bueno, lleva, en su pecho, este, este símbolo, también, que se corresponde, a, a,